Josefa, que a mí me dice el pueblo todo entero Pepita, Arillo Vázquez. En el 1915, sí, el día sí, el 21 de noviembre, nací en una casa que todavía existe, que era de mi madre, pero era de mi abuelo Quintana. Porque a mi abuelo le decían de apodo Quintana. Ahora es calle José Antonio, pero de toda la vida de Dios ha sido calle Triana. Nací en Montaje, calle Triana. Si le parece, vamos a empezar hablando de sus abuelos. ¿Su abuela, por parte de madre, recuerda cómo se llamaba? Sí, Ignacia Arillo Orellana. ¿Dónde nació ella? Aquí, en el pueblo. ¿Sabes si ella sabía leer y escribir? Mi abuela me parece a mí que sí, sabía leer y escribir torpemente. Mi abuelo estaba un poquito más preparado. ¿Y su abuela, para hablar todo seguido de su abuela? Ese poquito que sabía leer y escribir, ¿sabe usted si es que ella fue a la escuela o cómo...? Pues no lo sé. Sí, sé que mi abuela era de mejor familia que mi abuelo. Mi abuelo era de una gente vulgar y mi abuela... ¿Y su abuela, la familia? Mi abuela era de los... Arillo, eran primos suyos los que tenían los comercios, que tenían varios comercios en Ronda. Mi abuela era... Pero mi abuela no se crió bien. Mi abuela tuvo que trabajar, pero ganó dinero. Mi abuelo, bueno, mi abuelo tenía una pequeña fábrica de chacín con el que yo me viví. ¿Usted dice que su abuela tuvo que trabajar duro? Duro, sí. Explíquenos un poco más. ¿En qué trabajó su abuela? ¿Qué hizo? Pues yo creo que mi abuela trabajó de joven. Luego y después se casó y ya cuando se casó empezó a negociar en la chacina. Era prima hermana del más rico que había aquí en el pueblo. Era prima hermana de Manuel Román, que era un fabricante fuerte de... Nada más que eran dos, tres hermanas. Le decían aquí en el pueblo, le decían a mi abuela la Arilla. Porque tanto ella como las hermanas eran muy emprendedoras y muy... Su abuela era... Su abuela por parte de madre. Cuando era joven me comenta usted que ella trabajó. ¿En qué cosa trabajó? Pues seguramente trabajaría incluso en el campo. Me figuro yo, no sé. Y ese trabajo... Porque yo ya cuando yo nací mi abuelo estaba en mí. Ya mi abuelo ya mataba cochinos y ya mi abuelo tenía una pequeña industria. Que mi abuelo cuando murió mi padre le dijo a mi madre cuando enviudó, porque mi madre se quedó cero. Y entonces mi abuelo dijo, no hay apuro, todo aquí, a mi casa. Y nos venimos a mi casa. Y entonces mi madre, como no tenía estudios, no tenía... Ellas no sabían que se iba a ganar el dinero... Bueno, la mantención de tres niños. Se quedó con tres niños. Y entonces mi madre se dedicó a coser. Que mi abuela no quería, ni mi abuelo tampoco. Pero ella decía, yo no estoy aquí comiendo de la sopa boba, le era muy violento. ¿Por qué no querían que sus abuelos, porque no querían que su madre cosiese? Porque mi abuelo lo que querían era que mi madre siguiera aquí viviendo, comiendo. Y mi madre le era violento y quería a mi madre aportar dinero y tener alguna independencia. Y entonces mi madre tenía casi un taller de costura. Casi un taller, porque cuando llegaba la fiesta, mi madre tenía que hacer los vestidos prácticamente, podríamos decir, del pueblo entero. Y entonces mi madre ganó dinero con la costura. Entonces, si le parece, vamos a parar ahí y eso lo abordamos. Después usted lo compone como quiera en su escrito. Más adelante. Su abuela por parte de madre, que es de la que estábamos hablando al principio, después de la etapa de juventud, después de casarse, empezó a trabajar en algo relacionado con la chacina, me comenta usted. Sí, en una fábrica de chacina. En una fábrica de chacina. ¿Qué le contaba a su abuela de cómo era ese trabajo? El trabajo, sí, yo lo viví, yo viví cuando mi abuela estaba en el trabajo. Ella era como una obrera más. Lo mismo que hacía mortillas, que mi abuela era como una obrera más. Mi abuela era muy trabajadora, muy emprendedora. Mi abuelo tenía, cuando yo nací, ya mi abuelo tenía un cortijo. Mi abuelo tenía un cortijo, tenía la fábrica de chacina y el cortijo. Y el cortijo era de cepa y hacía vino también. En el cortijo había un lagar y él hacía mosto. ¿Esa fábrica de chacina estaba en Montejaque o algo? Aquí abajo, aquí en esta misma casa. ¿Cuánta gente había trabajando en esa fábrica? Entonces, en aquellos tiempos, había 10 o 12 personas. ¿Todas eran mujeres? Mujeres y hombres. El matarife, el que destrozaba, el que le daba porque todo era manual. No había maquinaria como ahora. Mi hermano tuvo fábrica de chacina y tenía la embutidora eléctrica y todo. Pero entonces era la embutidora a mano, con una rueda dándole y salía la tripa llena de lo que embutía. Y se hacían los chorizos a mano. ¿Sabe usted cuánto ganaba su abuela? Mi abuela no trabajó. Que yo sepa, no trabajaba a jornar nunca lo suyo. Entonces, ese trabajo que ella hacía en la fábrica, ¿cómo se lo pagaban? Yo tenía un negocio, compraban cochinos, luego los pagaban. Que los pagaban a plazo. Tenía sus plazos de X días, tengo que dar X pesetas. Y procuraban tener los pagos que mi abuelo era muy formal, un hombre serio, muy bajito. Pero un hombre serio, un hombre formal. Y llevó su negocio divinamente. Entonces, ¿ella era también dueña de la fábrica? Era dueña de la fábrica. Dueña, pero ella trabajaba también. Ella era como una obrera más. Entonces, digamos, el matrimonio de su abuelo y su abuela, económicamente, ¿era nivel bajo, medio, alto? En aquellos tiempos eran de lo principalito. Mi abuelo fue alcalde mucho tiempo. O que mi abuela decía que veía la barra y se descomponía porque a mi abuelo le costaba la alcaldía, le costaba el dinero. Mi abuelo era así muy desprendido. ¿Fue alcalde durante qué época? Pues yo me gasté, digo, yo me nací en el 1915 y ya mi abuelo trabajaba en la chastina. ¿Y cuándo fue alcalde su abuelo? Pues mi abuelo lo he conocido yo de alcalde, ya tenía yo uso de razón, con 14 o 15 años. Por lo tanto, ¿antes de la guerra civil? Antes de la guerra civil. ¿La república? Antes de la guerra civil. ¿Recuerda usted ya hablando un poco de su...? Bueno, antes de entrar a hablar de su abuelo, vamos a terminar con su abuela por parte de madre, que es también muy interesante. ¿Ella era religiosa? Sí. ¿Muy religiosa? Pues, lo normal. Bueno, religiosa lo normal. Por ejemplo, muy cumplidora con la gente, le pasaba como a Mari. Decía mi madre que había un enfermo en la punta arriba de la calle El Tajo. Y decía, voy a ver a fulano, voy a ver que está malo. Y que le decía a mi madre, pero mamá, ¿usted lo conoce? Yo no lo conozco, pero es del pueblo. O sea, era solidaria. ¿Iba todos los días a misa? No, los días festivos sí, pero después ni incluso los domingos. Mi madre ya era más cumplidora en la iglesia porque ya los tiempos iban evolucionando. Mi madre y mi tía, la suegra de esta señora, iban a misa todos los domingos. ¿Sabes si su abuela leía periódicos? No, no, la prensa no la leía. ¿Qué le contó su abuela de cómo era la vida en el pueblo antes, cuando ella era joven? ¿Le contó en alguna ocasión cosas de cómo era el pueblo? Pues que se vivía muy mal, se vivía mal. La gente comía poco y trabajaban duro, que se vivía mal. Es que vivían mal, no vivían como se vive hoy, incluso los que tenían dinero. Porque yo recuerdo que en mi casa había fábricas de chastinas y un jamón se estrenaba. Cuando, por ejemplo, un jamón estaba tocado, venía el que pinchaba los jamones y olía un poquito. Entonces sí se partía un jamón, se aprovechaba. Pero coger un jamón del que estaba colgado y estrenarlo, eso nunca. Es que se vivía de otra forma. ¿Su abuela, por parte de madre, le contó alguna anécdota de su infancia o de su juventud? ¿Qué recuerda usted? No sé, estoy pensando. Mi abuela era un... ¿Qué había decidido de mi abuela si me crió? Mi abuela era una señora maravillosa, pero muy sencilla. Yo creo que si sabía firmar sería torpemente. Ahora, la familia de mi abuela, de más... ¿Cómo diría yo? Es que no sé cómo la palabra exacta que le pega. De mejor españoles se dice en el pueblo que mi abuela. ¿Ella tenía alguna afición? Mi abuela. Mi abuela trabaja, trabaja, trabaja y gana dinero y ya está. ¿Y cuando no trabajaba? Cuando no trabajaba porque después la pobre murió muy joven. Le entró azúcar y ella decía que no se privaba de comer lo que le gustaba. A lo mejor tenía régimen aquí en la casa y bajaba al huerto. Y veía una higuera con breves y daba de beba. Y entonces ya, ¿para qué quería la insulina? Ella comía lo que le daba y murió con 60 años. Ella, a pesar de que no se cuidaba, tenía su tratamiento de insulina. Sí, sí, en aquellos tiempos ya había insulina. Y vino Centeno, que era el médico mejor que había en Ronda. Vino, lo pidió el médico de aquí, pidió consulta. Y vino Centeno. Centeno lo conoce toda la ferranía porque era un gran médico. Y vino aquí a la casa y cuando le había dicho que ya no tenía arreglo, se le complicó con la acetona. ¿Con la acetona? No, acetona. Esa es una cosa que produce el azúcar. La casa... Bueno, pues ¿cuántos hijos tuvo su abuela? ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Mi abuela, cinco. Pero esto que lo voy a contar. El tío Justo, el tío Juan, el tío Antonio, la tía Ignacia y el tío Manuel. Cinco. ¡Ay, mi madre! Entonces fueron seis, espérate. El tío Justo, el tío Juan y el tío Antonio. Los tres varones. A los tres varones nació mi madre, que a mi madre le decían en el pueblo la niña Ignacia. Porque en los pueblos dicen la niña de Ignacia. Y entonces ya decían la niña Ignacia. Como vino a los tres varones. Luego nació la tía Ignacia. Entonces fueron seis hijos. Luego nació mi tía Ignacia y el tío Manuel, que a mi tío Manuel lo fusilaron en la guerra. Después de entrar los nacionales. De eso también lo hablan. Él era maestro. ¿Su abuela tenía algún tipo de ideología política? ¿Ella pertenecía a algún partido político? No, en aquel tiempo no existía la política. Luego ya después, cuando entró la república, bueno, no será pecado decirlo. Bueno, nosotros éramos de derecha y los republicanos eran los republicanos. Pero yo le voy a decir a usted una cosa. Aquí el cabecilla republicano que había era Pedro López. Y era íntimo de mi madre. Mi madre era íntima amiga de la tía de Pedro López. Porque Pedro López no lo crió su madre. Lo crió una tía. Al cabecilla de aquí del pueblo de los, como diríamos, republicanos, lo crió una tía. Y mi madre era íntima amiga de la tía. Siendo ellos de izquierda y nosotros de derecha. ¿La casa de su abuela y de su abuelo cómo era? Una casita vulgar y corriente. Una casita tenía, como se decía aquí, el cuerpo de casa, el dormitorio, la cocina y un patio muy pequeñito. ¿Todo en una misma planta? Sí, que luego vivió mi madre. Allí se casó mi madre. Allí nací yo. Porque yo vivía, mi madre vivía en la casa que yo tengo hoy. Que es de mi marido, que no es mía. Porque yo como no tengo hijos me han dejado cero. Por supuesto intervenía algo en eso. A mí como no tuve hijos me dejaron cero. Pero sigo con la casa. Esa casa estaba en el pueblo, ¿no? No estaba a las afueras ni en el campo. No, está aquí frente por frente a la panadería. Si pasa usted por la panadería y ve, una casa antes se distinguía por unas manos que tenía de cobre que daban unos golpes. Y entonces yo, desde que mi marido dijo que había puesto todo a nombre de su padre, le quité las manos a la puerta y se las he regalado a una sobrina mía. ¿El suelo de esa casa, de la casa de sus abuelos, cómo era? El suelo de la casa de mi abuelo y la casa de esta. Lleva ya 50 obras. ¿Cómo era al principio? De ladrillo, pasto. ¿Y las paredes? Las paredes de piedra, con 80 centímetros de espesor. ¿No estaban encaladas? No, sí. ¿Y el techo? ¿Cómo era el techo? Los techos de vigas. Se han echado los techos rasos, eso lo he conocido yo. ¿Había electricidad en esa vivienda? ¿Luz, luz eléctrica? ¿Había en esa casa? Había luz eléctrica en invierno. En verano ya teníamos que poner carburadores. ¿Y eso por qué solo en invierno? ¿Por qué? Porque el nacimiento de Beno Sánchez era el que movía las fábricas de electricidad. Había luz eléctrica en invierno y en verano carburadores. Bueno, el que podía tener un carburador, que la mayoría de la gente tenía un cantí. O un quinqué, que por eso se llevaban tanto los quinqué. En verano, ante la falta de agua, pues no se generaba salud. No, no, la fábrica de electricidad se paraba. Que estaba la estación de Beno Sánchez. Cuando tenían luz eléctrica, ¿cuántas bombillas había en la casa? En la casa una para dos o tres habitaciones. ¿Solo una bombilla? No, aquí en mi casa había una bombilla en cada habitación. Pero las casas normales tenían una bombilla nada más. ¿Y aparte de para las bombillas, la luz se utilizaba para alguna otra cosa? ¿La luz eléctrica? ¿Algún electrodoméstico? No, entonces no había electrodoméstico. Se lavaba a mano, se fregaba a mano. No, no había lavaplatos, no había nada de eso todavía. ¿Los hombres hacían tareas del hogar? No, no. O cualquier, no, se veía un hombre haciendo cualquier cosa del hogar y se decía un mariquito. ¿Quién decía eso? El hombre aquí emigraba mucho. Iba a la campiña de Jerez, cuando llegaba la época de Cargá, a Segar, la campiña de Jerez, la campiña de Sevilla. Que, por cierto, una hermana de mi abuela se casó con un... y compró una finca ya en provincia de Sevilla, en Carrión de los Céspedes. Los vásques, los quesos vásques, la abuela de los quesos vásques, hermana de mi abuela. ¿Tenían también un cortijo, creo, sus abuelos? Mi abuelo tenía un cortijo, la rabita baja. ¿Cómo de lejos estaba del pueblo? El pueblo, pues todavía existe, cruzar el río y en una montaña que hay enfrente estaba el cortijo. ¿Cuánto se echa... cuánto echaba su abuelo en llegar a estar allí, desde la casa? Ah, que echara en medio o tres cuartos. ¿Cómo se desplazaba él? A caballo. ¿En la casa había animales? ¿En la casa del pueblo? ¿Había cerdos? No. Por ejemplo, si mi abuelo compraba una partida de cerdos para matarlos, entonces tenía unas corraletas. Los compraba cuando salían de las montaneras. Y terminaba de engordarlos en unas corraletas que teníamos, que todo eso se ha vendido. Y ahí terminaba de engordar los cochinos. ¿Cuánto costaba un cochino? No sé, pero yo qué sé. Entonces se hablaba mucho de reales. Entonces se hablaba de reales. Dos mil reales, tres mil reales, cuatro mil reales, que son mil pesetas. Bueno, hablando de la peseta, que a mí todavía la peseta no se me ha olvidado. Pero me defiendo con el euro, ¿no cree usted? Me defiendo. ¿En la casa de sus abuelos, había... de sus abuelos por parte de madre, había váter? Sí. Yo no he conocido mi casa sin váter. ¿Y en el resto de las casas del pueblo? No, lo hacían en la cuadra. Y cuando las mujeres, muchas salían de noche a hacerlo, cuando la necesidad era mayor. Salían a hacerlo por ahí, donde podían, cada una donde podía. Pero en mi casa, gracias a Dios, yo desde que yo nací he conocido váter. Cuarto de baño no. ¿Entonces el váter dónde estaba? El váter, aquí, había... en mi casa había dos o tres. Pero no... En la casa de mi abuelo. ¿No estaba en el cuarto de baño el váter? No, cuarto de baño no había, ¿eh? Nos bañábamos en un baño de cinco. Entonces, ¿en qué habitación estaba el váter? El váter aparte de todas las habitaciones, el váter estaba aparte. En algunas casas aquí he conocido de lloropate en la cuadra. El váter que usted conoció, me parece interesante, supongo que no sería exactamente igual que... Que va, había que echarle, tener un cú de agua allí preparado y había que echarle el agua, no, ni cisterna ni nada. Y, digamos, los excrementos, ¿dónde iban? Los excrementos, las tuberías y salían allá por el arroyo de Benoja. Y el arroyo abajo... Ahí, el arroyo abajo. Muy bien, vamos a hablar de su abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo por parte de madre? Mi abuelo, Vázquez García. ¿Él nació en Montejaque? Sí. ¿Sabía su abuelo leer y escribir? Sí. Mi abuelo fue alcalde en mucho tiempo. ¿Dónde aprendió él a leer y escribir? Pues seguramente aquí, porque, por ejemplo, mi tía Ignacia, que es la suegra de esta señora, la enseñó uno que estaba trabajando en el ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento le daba una clase particular y entonces se defendía bien. A mí, yo hice ingreso de magisterio cuando tenía 14 años y me preparó una maestra que se llamaba Doña Ariza, de Málaga. Doña Ariza, llama correcto. Doña Ariza. ¿Su abuelo qué le contó de cuando él era pequeño? Yo de mi abuelo cuando era pequeño que trabajaba en el campo. ¿Hasta qué edad entonces estuvo él en la escuela? Pues ya, eso no lo recuerdo yo, vamos. ¿Su abuelo de pequeño trabajó en el campo? Mi abuelo de pequeño trabajó en el campo. ¿En qué cosa exactamente? En el campo, cavando, tanto como cavar no creo yo, pero por lo menos escardando, cegando. Mi abuelo paterno también lo he conocido yo trabajando en el campo. ¿Y su abuelo materno, después de la escuela y tal, se formó por otros cauces? ¿Tuvo algún tipo, otro tipo de estudios? No, ¿mi abuelo Vázquez? Sí. El materno. El materno, no. ¿Según usted si su abuelo leía periódicos? Mi abuelo sí. ¿Y esos periódicos? Yo no me acuerdo en aquella época, ¿cómo se llamaba? ABC. Uno de los periódicos más, el ABC. ¿Cómo llegaban los periódicos aquí al pueblo? ¿Quién los periódicos? Por correo. ¿Llegaban, usted recuerda si llegaban los periódicos del día o de día? ¿Llegaban atrasados? No, tardaba el correo, tardaba. Porque yo, cuando la guerra tenía novio y tardaba en la carta llegar unos ocho días. ¿Había radio en la casa de sus abuelos? En la casa de mi abuelo, cuando había radio, sí. ¿Antes o después de la guerra? No, antes de la guerra. Antes de la guerra ya había radio, sí. ¿Qué tipo de cosas escuchaba en la radio? En la radio, el parte. ¿El parte de guerra? Parte de guerra, por supuesto. ¿Y antes de la guerra? Antes de la guerra, música y canciones y cosas. No estábamos tan politizados como estamos ahora. ¿Su abuela también escuchaba la radio? Mi abuela me parece a mí que no. Que la radio vino después de mi abuela. Como mi abuela murió un joven. Que la radio vino después de mi abuela. ¿Recuerda usted si escuchaban en la radio, por ejemplo, radionovelas? Eso sí, mi madre tenía un empique con la radionovela. ¿Había más radios en el pueblo? Sí. Había, bueno, tenía radios ciertas personas, nada más. Por ejemplo, tenía radio Manuel Román, que era el sobrino de mi abuela. Tenía radio Antonia Román, otra que también era prima hermana de mi abuela. Tenían radio en mi casa. Tenían radio la gente de los Sánchez. Pero como ahora está en el que tiene todo el mundo, tienen radio, televisor, ahora, en Tontenio. ¿Había vecinos que venían a casa a escuchar la radio? Sí, sí. Cuénteme lo que recuerda, la imagen que usted recuerda de eso. Yo decía que en mi casa de noche se decía una reunión, se venía mi historia a la vecina, se formaba una reunión, una tertulia que duraba hasta las dos de la noche. ¿Y eso con la radio encendida o sin la radio? No, y muchas veces mi tía leyendo. Mi tía, la suegra de esta señora, leía perfectamente. Y además tenía una entonación bonita leyendo y gustaba oírla leer. Y entonces ya recuerdo María la Batelera, que eran dos tomos así de alto, una novela de María la Batelera. Y mi tía leía María la Batelera, la lectura que en aquellos tiempos... ¿Qué otras cosas leías? El periódico no era muy aficionado leer el periódico. ¿Eran novelas, novelas así como de amor? Sí, sí, eso de María la Batelera, era un navegante que naufragó y se hizo, defendió a otro que se estaba ahogando, se hizo famoso. Todavía recuerdo yo a María la Batelera. ¿La radio esa, cómo funcionaba? ¿Con qué fuente de energía, digamos? ¿Con luz eléctrica funcionaba? Sí, con luz eléctrica. ¿No había que darle a una manivela? No, 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 no. Eso era el gramófono. Que también había en mi casa un gramófono. Todavía está, lo tiene mi, podría yo decir, mi bisnieta. Porque prácticamente si fuera hija de, nieta de, eran eso, pero lo tiene el gramófono. ¿El gramófono era de sus abuelos? No era de bocina, no era de bocina el gramófono. Era con un manubrio, se le daba el manubrio, cuando el disco se iba apagando muy despacito, muy despacito, se le volvía a dar manubrio. ¿Y ese gramófono era de sus abuelos? Era de mi tía. ¿Y una hija de sus abuelos? Una, pues no, de mi tía Ignacia, la madre de, la suegra de esta señora. Su abuelo, usted me ha comentado que fue alcalde. ¿Le recuerda que durante cuánto tiempo fue alcalde? Fue alcalde dos o tres veces, fue alcalde dos o tres veces. ¿Eso durante la dictadura de Primo de Rivera y después en la República? ¿O en qué periodo fue? No, me parece a mí que fue antes de Primo de Rivera. Primo de Rivera fue antes de Primo de Rivera. Porque cuando mataron a Primo de Rivera, me parece que, pero es que tengo una idea vaga, no estoy muy segura, no estoy... Le cogió a mi madre en Málaga operándose mi abuelo de catarata. Entonces no operaban de catarata en Ronda, operaban en Málaga. Fue cuando murió José Antonio Primo de Rivera. Entonces, su abuelo por parte de padre fue, por parte de madre, perdón, fue alcalde, ¿usted cree que antes de comenzar la dictadura de Primo de Rivera? Sí, yo creo que antes. ¿Y cuándo dejó de serlo? ¿Llegó a ser alcalde durante la República? Entonces no eran los alcaldes como ahora por votaciones. Entonces se señalaban con el... Fulanito va a ser alcalde. Y este era el alcalde. ¿Quién señalaba? Y que el que le parecía, secretario del ayuntamiento o varios concejales que había, cuatro, cinco o seis concejales, le decían, por fulano era alcalde, ya por fulano era alcalde, ni había votaciones ni nada. Y su abuela no estaba muy contenta con eso de que su abuelo fuese alcalde, ¿no? Sí, porque decía que le costaba el dinero. ¿Y por qué le costaba el dinero? Porque era un poquito decidioso, era un poquito, no era muy, muy... Y le decían, vázquez, porque aquí lo llamaban por vázquez, vázquez, esto, lo otro, sí, sí, hacedlo, hacedlo. Y luego lo mejor no había dinero para pagar y lo ponía de su bolsillo. Y mi abuela veía y decía que veía entrar la barra, que la barra tenía unas pelotitas como dos bellotas perras. Y decía mi abuela, veo entrar la barra y me descompongo. La pobre no quería que fuera alcalde. Bien, ¿él perteneció a algún partido político? No, no, entonces no se llevaba... ¿Algún sindicato? Tampoco. ¿Recuerdas si sus abuelos le contaron en alguna ocasión, o le hablaron sobre fiestas que cuando ellos eran jóvenes se celebraban y que ya en su época habían dejado de celebrarse? No, mi madre fue mayordoma, mi tía fue mayordoma, la tradición de aquí. Fue mi tía, mi madre y yo. Y Corralia, la hermana del marido de... La generación nuestra ha sido mayordoma. ¿Es mayordoma en qué...? Las que organizan las fiestas luego de agosto. Hay dos fiestas, una en mayo que la organizan hombres, mayordomos, y hay otra, el quince de agosto, que la organizan las mayordomos. ¿Cómo se llama esa fiesta? Una la fiesta de agosto y la otra la fiesta de mayo. La fiesta de mayo es el diecisiete de mayo, porque se cuenta aquí en el pueblo. Que a la Virgen la queremos todo el mundo mucho. Yo he sido camarera de la Virgen más de medio siglo, más de cincuenta años. Y sigo vistiéndola. Cuando me encuentro bien, ahora en la fiesta de mayo la he vestido. Y le he hecho muchos trajes, que si quiere usted puede bajarle alguno de los que yo le confecciono a la Virgen. ¿Cómo se llamaba su abuela por parte de padre? Pues mi abuela, Josefa Martel, el otro apellido no me acuerdo. ¿Ella dónde nació? Pero usted vea esa memoria, mi padre se llamaba, porque mi madre pagó breve. Mi hermano con su mujer pagó breve también. Y el más grande fue mi marido, que nosotros éramos primos de hermanos. Tuvimos que pedir una dispensa al papá. ¿Su abuelo por parte de padre entonces, dónde nació? Aquí en Montejaque, sí. ¿Él sabía leer y escribir? ¿Su abuelo por parte de padre? Mi abuelo, sí. ¿Por parte de padre? Por padre, y mi padre también. ¿Aprendió en alguna escuela? Que yo sepa que en las escuelas nacionales. ¿Qué le contó sobre cómo eran esas escuelas? Yo estaba en la escuela nacional también. Las escuelas nada, mayormente las cuatro reglas, algunas que otras nos ponían una poquita de historia, de física, de química. ¿Su abuelo le contó algo sobre su experiencia en la escuela? No. ¿Él era religioso? Sí, mi familia hemos sido todos creyentes. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque soy creyente. ¿Usted conoció a su abuelo por parte de padre? Pero muy poco tiempo, porque mi abuelo padecía de corazón. Entonces, al morir mi padre, mi padre creo que murió encargándole, decía a mi madre, niña, mi padre, que mis hijos, que éramos nosotros, tienen sellos que no van a sentir abandono. Pero mi padre, mi padre, entonces mi madre se trajo a mi abuelo paterno a mi casa. Y ya murió mi padre, pero mi abuelo paterno, digo, ya murió mi abuelo en poder de mi madre. Ya mi padre no existía, pero mi madre, me parece a mí, no sé, lo hizo muy bien con mi abuelo porque se lo encargó mi madre, mi padre mucho. Y entonces mi madre, pues, no sé, ya ves, mi abuelo, mi hermano le decía yo, yo. En lugar de abuelo le decía yo, yo. Y nosotros queríamos, pero duró poco porque padecía de corazón. ¿En qué trabajó él? Él en el campo, pero según me contaba mi madre, eso creo yo que no llegó ni a conocerlo. Él tenía una asa, el suyo trabajaba. Una asa le dicen aquí a un trozo de tierra. Entonces él sembraba, lo sembraba, lo escardaba y prácticamente vivían del peguja, como te dice aquí, de la cosecha que recogían en verano. ¿Después de esa cosecha que hacían, la vendían? Claro, vendían el trigo, hicieran el trigo, habas, lo que fueran, o garbanzos, lo que sembraran, lo vendían. Y a lo mejor con lo que tomaban tenían que pasar el año. ¿Ese trabajo de su abuelo era un trabajo duro, penoso, o era un trabajo...? Hombre, era penoso porque casi todo lo hacía él. Él escardaba, él buscaba a un hombre que le trillara, recogía la cosecha y todo. Pero él era uno más, trabajando, no... Hombre, sí tenía que... tenía un burro. Y si tenía caras no haraba con el burro, buscaba una yunta, le haraban la tierra y luego él sembraba. Y ya con el burro iba y venía. ¿Cuántas horas al día trabajaban? Trabajaban de sol a sol y fuera, que verdad. ¿Tenían, pues lo que hoy conocemos como vacaciones? No, nunca. ¿Cuántos días se descansaba a la semana? Nada, porque no había ni domingo ni lunes, ni... Trabajaban todos los días del año. ¿Pertenecía a su abuelo por parte de padre a algún partido político? No. ¿O él manifestó algún tipo de ideología política...? No, mi abuelo no. ¿Perteneció a algún sindicato? ¿Perteneció a...? No, no, no. Ni mi suelo tampoco, ni... Hablemos de su abuela por parte de padre. ¿Cómo se llamaba ella? Josefa Marte, el otro apellido no me acuerdo. ¿Usted la conoció a ella personalmente? No, porque murió cuando yo tenía, me parece que diría, mi madre, tres meses. ¿Qué es lo que sabe de ella? Muy poco. ¿La vio a protejaca? Muy poco, porque no sé ni quién era la familia. Alguna vez me pregunto, ¿quién era la familia de mi abuela? Y me dice esta, ahora a los 90 años te vas a poner, a los 90 y tanto te vas a poner a buscarle la raíz a tu abuela. Yo no sé ni quién era mi abuela, siquiera. ¿Algo que le contase su abuelo, de ella? No tengo más anécdota que mi madre decía, gracias que se murió pronto, porque era más delicada, decía mi madre. Dice, ya ves tú, tenía, me parece que decía mi madre, que tenía yo tres meses cuando mi abuela murió. Y decía, la niña cuando me cojo, cuando la cojo llora. Porque le decía mi madre, pero, abuela, va a notar los brazos. La niña si llora, porque tenga ganas de llorar. Y le parecía a ella que, yo qué sé, mi abuela, según decía mi madre, tenía un carácter raro. Así como mi padre, todo bondad. ¿Y su padre? ¿Qué le ha contado de la abuela? Él no, yo como mi padre apenas sí lo conocí. Apenas sí yo lo conocí, mi padre. Bien, ¿sabe usted, aunque no la conociese, sabe si su abuela sabía leer y escribir? No. ¿Su abuela fue parte de padre? No. No sabía. ¿Ella nació en Montejaque? Sí. ¿Era religiosa? No sé. ¿Si perteneció a algún partido político, tenía alguna ideología? En el partido político, eso, nada. ¿Trabajó en algo ella? Que ellos sepan. ¿Simplemente al cargo de la casa? Eso, lo que hace. ¿Cuántos hijos tuvo? Mi padre solo. Fue hijo único. Bien. ¿La casa de su abuelo y de su abuela, cómo era? Pues, precisamente, el frente donde yo vivo ahora era de mi abuelo. El de mi abuelo paterno. Tenía el cuerpecito de la casita, un dormitorio, dos dormitorios. Y un patio y hierbate. Ya está, no había más nada. No, y la cámara que era donde encerraban el grano, la cámara con el suelo de madera, de tabla. Y ahí echaban el grano para luego irlo vendiendo poquito a poco. El trigo lo llevaban a la panadería y llevaban una panadería de trigo en aquellos tiempos. Y entonces daban fichas. Fichas eran una circunferencia metálica con unos piquetes dados. Que tenía dos piquetes, eran dos kilos de pan. Que tenía un piquete, era un kilo. Y no había moneda. Entonces en las panaderías no había la moneda que circulaba la peseta. El que tenía trigo tenía fichas. Me estoy explicando bien, me ha comprendido usted. Los que llevaban el trigo, estos no compraban el pan con dinero. Compraban el pan con unas fichas metálicas que tenía la panadería. La casa de sus abuelos por parte de padres tenía váter, me ha comentado usted. El váter estaba fuera de las habitaciones. Sí, estaba fuera de las habitaciones. ¿En una especie de cuadra o algo así o cómo? En el patio, cada vez siempre en el patio. ¿Había animales en la casa? Sí, la cuadrita con el burro o mulos o caballos o lo que tuviera. ¿Electricidad tenían ellos? Bueno, como en todo el mundo. En invierno sí, en verano no. ¿Tenían una bombilla en cada habitación? No, una en la casa y otra en la cocina y en paz. ¿Cómo cocinaban ellos? ¿Utilizaban carbón o leña para cocinar? Depende. En invierno cuando la candela era de llamas, que casi todas las casas tenían chimeneces, entendía. Entonces ponían las tres veces cerca de la hornilla y el cocido que era diario. Y se comía por la noche, no a mediodía como ahora. Entonces ponían el cocido al amor de la lumbre y al mismo tiempo que se estaban calentando el cocido, se cocía el cocido por la panza de la olla, no se cocía por el culo, por la panza que el veterinario decía. Los cocidos cocidos por la panza están mejores que los de la chimenea, la hornilla, las trevedes y el cocido. Se calentaba la familia y al mismo tiempo se hacía el cocido. ¿Y desde que el cocido se tomaba por la noche? Por la noche y por la mañana. Se sacaba el caldo y se hacía con el caldo la sopa. Y después lo que había en algunas casas, en las casas pudientes se comían dos platos, en las no pudientes un plato. ¿Qué más cosas se comían? Después de la sopa comíamos patatas con tomate, asaduras con tomate, sangre con tomate, patatas fritas con huevos, pescado no caro, pescado barato, no merluza ni nada de eso, boquerones, jardines, urreles, no un pescado excelesto, no. Empezamos a... ¿Su padre nació en Montejaque? Sí. ¿Cómo se llamaba su padre? Juan Arillo Martez. ¿Él sabía leer y escribir? Sí. Sabía música también. ¿Sabía música? ¿Dónde aprendió él a leer y a escribir? Eso es lo que yo no sé, donde mi padre se educó no lo sé. ¿Y la música? Tuvo mucho tiempo, tampoco. Tuvo mucho tiempo, tuvo mi madre muy poco tiempo, ya casada, pobre. Ya ve, yo tenía una idea de mi padre, una idea vaga, de que mi padre era muy alto. Seguramente, como yo era una niña, pues me parecía que él era muy alto. Y la suegra de esta señora me decía, y tu padre era bajito. Pero mi padre, según mi madre, yo que sé, mi madre tenía locura por mi padre. Y decía mi madre que era inteligentísimo, simpaticísimo, que mi padre era un ser, yo que sé, extraordinario. ¿Y la música, cómo...? No lo sé. ¿Pero él, qué música? ¿Sabía tocar algunos instrumentos? Tocaba el clarinete. ¿Cuándo tocaba el clarinete? ¿En alguna fiesta? ¿O simplemente por gusto en casa tocaba el clarinete? Yo no sé, yo le escuchaba decir a mi madre, no guste que yo, mi padre casi no, prácticamente no lo conocí. Que aquí había un maestro y formó un batallón para que los niños se estimularan más en la escuela. Nombraba clases. Por ejemplo, fulanito sabía más historia o sabía más... se destacaba. Entonces, ese era sargento. Que se destacaban para estimular a los niños a que aprendieran más. Le daba clases de militar según la cultura que el niño tenía. Entonces, no sé yo si es que mi padre, yo qué sé, porque mi padre dice que era cuando tocaba... No, he dicho, bueno, es que no sé, de este que tiene tecla, la corneta, la corneta sería, ¿no? Porque decía que mi madre reunía, que mi padre tocaba la corneta y acudía al batallón entero de niños. Seguramente era la corneta, ¿no? Porque es la que... que yo la he conocido en mi casa rodando en un baú. De toda la vida de Dios estaba yo viendo la corneta de mi padre. Aparte de ese instrumento, ¿sabía tocar algún otro instrumento? Que yo sepa no. ¿Era religioso su padre? Entonces era todo el mundo creyente. Esto del idealismo vino después, a raíz de la guerra. ¿Leía periódicos? Pues seguramente, claro que sí, que leería, porque yo he visto cartas de mi padre escritas a mi madre. Y postales, que entonces se utilizaban mucho las postales. ¿Él le escuchaba la radio? No, en aquellos tiempos no había radio. ¿Su padre le contó... qué le contó? ¿De cuando él era joven alguna vez? De mi padre no me hable usted que yo... Sé de mi padre mucho por mi madre. Porque mi padre me decía a mi madre, ¡ay, que hubiera disfrutado tu padre contigo! Porque tenía... decía mi madre que yo me parecía tanto, tanto a mi padre, que hasta los gustos los tenía como mi padre. O sea, a mi padre le encantaban los espárragos. Y a mí me encantan los... A mi padre le gustaba la cacería de pájaros. Y yo me he estado 42 años saliendo con mi marido de cacería de pájaros. Así que tenía yo muchas cosas de mi padre, según mi madre, porque yo a mi padre casi prácticamente no lo conocía. ¿Y qué otras aficiones, aparte de la música y de la cacería de pájaros, tenía su padre? Pues ya estaba su trabajo y andando. ¿En qué trabajaba? En hojalatería. ¿Hohjalatería? ¿En qué consiste? Sí. Como mi padre fue un hijo único, pues mi abuelo decía que no quería que fuera un trabajador del campo. Y entonces lo pondrían en alguna escuela de bella, de arte y oficio, porque mi padre hacía las latas que se embutían las fábricas de chacinas. Se llevaba a mi padre todo el año trabajando, para luego en el invierno, los que tenían las fábricas de chacinas, le compraban las latas a mi padre. Pero mi padre tenía ciertas máquinas, que eran manuales, que no eran... Que la lata ponía, por ejemplo, porque yo he visto obras suyas de jarros, tapaderas y cosas, porque a mi madre le hizo la batería de cocina entera a mi padre. Y se llevaba a mi padre todo el año fabricando latas, que luego las latas le ponía con unas letras que él tenía de abecedario entero. Le ponía si era chorizo, morcilla, las letras las tenía. ¿Y esa especie de... él tenía un taller, digamos, de donde...? No, trabajaba en una casita que tenía mi abuelo, aquí en... donde hoy es una fábrica de chacinas. ¿Dónde trabajaba su padre? Ahí. ¿En una casa aparte, no? Una casita, pero pequeña, pero luego los montones de latas llegaban al techo, para luego en el invierno las fábricas de chacinas consumían esas latas. ¿Había más gente que trabajaba con su padre? No, solo, solo. ¿Sabe usted qué horario tenía su padre de trabajo, cuántas horas? Como le he dicho antes, de solo a solo. ¿Él siempre trabajó de eso? Siempre, toda su vida. Fue tan corta su vida. ¿A qué edad murió? Pues con 33 años, la edad de Cristo. ¿Murió por alguna enfermedad? Porque se fue de cacería de puestos y se equivocó de horas. Él tenía pensamiento de irse a las 6 de la mañana. Miró el reloj, no lo vio bien y eran las 3 de la madrugada. En un invierno, en un montejaque, se metió en el puesto y se congeló. Cuando vino del puesto, tuvo un vómito de sangre y duró 8 días. ¿Qué le pasó en el puesto? Que se congeló. Se quedó frío, 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 como la nieve y tuvo vómito de sangre. Y duró 8 días. Tuvo consulta de médico y dijeron que no había que hacerle entre una pulmonía. En aquellos tiempos no había antibióticos y se murió. ¿Tenía algún tipo de ideología política? No. ¿Pertenecía a un partido político? Nada. ¿Algún sindicato? Tampoco. ¿Él ayudaba en las tareas del hogar? No. ¿La tareas del hogar era una competencia? No, esto era privado para el hombre porque lo consideraban como un mariquita. Muy bien, pues hablemos de su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Su madre cómo se llamaba? Francisca Vázquez Orellana. ¿Usted conoció a su madre? A mi madre. Mi madre, la pobre, murió de Parkinson. Y estuvo impedida 27 años. ¿Ella nació en Montejaque? Sí. ¿Sabía leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió ella? Pues en la Escuela Nacional. ¿Qué le contó de su experiencia en la escuela? Pues nada, ella. ¿Alguna anécdota quizá le contó de cómo era el colegio? Nada, las cuatro, como yo le he dicho a usted, lo que enseñaba en aquel tiempo, las cuatro reglas, un poquito de historia sagrada, un poquito de historia de España y ya está, fuera. Aparte de la escuela, no sé si sabe hasta qué edad estuvo ella yendo a la escuela. ¿Cómo? ¿Hasta qué edad estuvo ella yendo a la escuela? Hasta que dejan de... que ya no la admitían en la escuela. Después... Después nada, ya la... después la pobre, cuando se quedó viuda, mi madre se dedicó, se estuvieron con mi abuelo, pero se dedicó a coser. Sí, mi madre fue una gran motista. Pues hábleme de esa faceta de su... de su madre. ¿Ella cosía vestidos...? Vestidos, vestidos. Y yo también. Yo la ayudaba a mi madre. ¿En casa cosía los vestidos? En casa teníamos cuatro o cinco muchachas que nos ayudaban. Y era... Pero vaya, la que cortaba era mi madre. Y después... Y era la empleada... Pero mi madre decía que yo era muy peligrosa y que yo ganaba menos dinero que ella. Así que cuando mi madre lo que decía, cuando venía un cliente que era, diríamos, de una posición más elevada que el resto, me decía mi madre, este cliente es para ti. ¿Por qué? Porque yo era más meticulosa que mi madre. O sea, mi madre la pobre tenía que ganar dinero para mantenernos. Y yo no me daba cuenta de eso y entonces yo tenía... ¿Cómo diría yo? La clase alta del pueblo me la dejaba mi madre para mí. Decía, era para ti. Y yo decía la pobre porque era muy simpática. A mí me deja el burgo, que no es tan escrupuloso como el otro público. Así que la gente más delicada me la dejaba mi madre a mí. Decía, tú que eres más meticulosa. La gente más delicada para ti. Y luego ella... Pero mi madre... Cuando yo me levantaba, ya mi madre tenía seis o siete vestidos cortados. Y preparados para cuando vinieran las muchachas al trabajo, que tenían cuatro o cinco, que ya tuvieran costura puesta. Esas mujeres que trabajaban, que eran empleadas suyas, de su madre... Muchas estas han cosido luego ellas. ¿Cuánto les pagaban? Nada. Eran meritorias por aprender. ¿Qué tipo de prendas hacían? Femeninas todas. Ahora masculinas ni una. No, mi madre las camisas de caballero las hacía muy bien y el pantalón. Yo no he hecho nunca costura de caballero nunca. Yo siempre, yo me dedicaba... Me gustaba mucho... ¿Y su madre entonces estuvo haciendo eso desde que falleció su marido, su madre, a...? A mi madre, mientras duró mi padre no cosió. ¿Y hasta cuándo dejó de coser su madre? Cuando la guerra. Cuando la guerra ya mi hermano se fue haciendo mayor. Se fue haciendo mayor. Y entonces mi madre, como tenía en el coco la fábrica de chacina, pues empezaron matando un cerdo, después dos cerdos, y según iban ganando, iba aumentando la... Hasta que cuando murió mi madre tenía mi hermano ya en una fábrica de chacina. Mi hermano se fue cuando se jubiló, se fue a vivir a Sevilla. Pero es mi hermano... ¿Cuántos hijos tuvo su madre entonces? ¿Cuántos hijos tuvo su madre? Tuvo tres, pero una se murió a los 21 días de morir mi padre. Con tres añitos. ¿De qué cosa murió ella? Mi padre murió de pulmonía. Y entonces mi madre tenía mucho disgusto por mi padre, porque decía, mi padre murió diciendo, porque no se disguste fulano, porque no se disguste vengano. Total, se enterró, se murió y se enterró. Porque los que lo visitaban eran primos hermanos, los médicos que lo visitaban eran primos hermanos de mi madre. Y mi padre, parece ser que en la agonía él pensaba de que lo tenía que haber visto otro médico. Entonces a los 21 días de morir mi padre se puso la niña mala con pulmonía también. Y mi madre dijo, pues este viene un médico de primera hora. Cuando vino el médico que vino de Arriate, porque tenía fama el médico de Arriate, digo, esta se muere también. ¿Qué edad tenía ella? La niña de dos añitos. Y decía mi madre, la pobre, Dios me ha llevado la niña para tranquilidad mía. Porque yo tenía la cosa de que no había traído otro médico. Porque cuando vino el médico, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Es que no sé si decirlo. El médico era primo hermano del que la había curado. Y digo, mi primo se la ha cargado. Y entonces mi madre, ella, cuando se pudo, mi hermana mala trajo al médico, al que dio esa frase, lo trajo. Desde primera hora. Y la niña se murió también. Y mi madre decía, se la ha llevado, Dios, para hacerme comprender que no ha muerto por dejadez de médico, sino porque se tenía que morir. Porque entonces no se curaba la pulmonía. Porque los antibióticos vinieron después. En aquellos siempre no había antibióticos. Su madre, las materias primas, las telas y tal, ¿cómo las compraba? ¿Se las compraba a alguien? Las traía el cliente. Las traía el cliente. ¿Nunca ella compraba a un proveedor las telas? No, 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 no. Compraba, eso sí. Compraba los adornos, se los ponía a ella a su gusto. Y luego le decía tanto de chura, tanto de adornos. Por ejemplo, botones, encajes, las chutas. Los adornos los pagaba el cliente. Usted dice que las prendas de los clientes más adinerados se las encargaba su madre a usted. Sí, me decía. Era muy chiquillosa, era para ti. ¿Qué diferencias había entre las prendas de la gente más pudiente y de la gente que... Hombre, que no se miraban. Por ejemplo, si en invierno hacíamos un abrigo, pues mi madre, si el cliente veía, mi madre, antes lo consultaba con el cliente, te pongo pieles, ponme pieles. Pues entonces mi madre encargaba las pieles y le hacía el abrigo con el cuello de pieles o bien por abajo, un jaquetón de pieles por abajo. Que el cliente decía, no, 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 pieles no, que valen mucho dinero. Pues entonces en otro pongo pieles. Pero mi madre ponía los adornos, eso sí. ¿Y la gente más humilde entonces? La gente más humilde no se ponía un cuello de piel a las pobres. No se ponía un cuello de piel. Ni tejidos caros. Por ejemplo, cuando se llevaba el terciopelo no compraban terciopelo. Cuando se llevaba el raso tampoco compraban raso. Compraban telas, agujadas y corrientes. ¿Sabe usted el primer vestido que yo me compré? ¿Cuánto me costó el metro? Porque mi madre dijo, este te lo tienes que cortar tú y hacértelo tú, que yo no te toco, ¿eh? Para que te enseñe. Me costó a dos reales el metro. Es decir, si lo echas a perder, como son dos reales el metro, se tira. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, un kilo de pan? Un kilo de pan 6 gordas, 2 reales. ¿Cuántas gordas hay en un real? En un real no llegan las 3 gordas, son 10, 10, 20, 25 céntimos. Bueno, a ver, hablando de su madre, ¿ella no participaba en ningún tipo de partido político? No, religioso sí, religioso hasta la médula. ¿Aficiones de ella? Su costura y sacar a sus hijos adelante. Le parece poco. Sí, mi madre se puso mala, que era una niña, una chiquilla casi. Se quedó viuda con 27 años. Se dedicó mi madre a coser. Cuando yo me hice una mujercita con 15 años, ya mi madre no le dijo que me compré un vestido de dos reales y me dijo a coser. Y entonces yo me hice modista también. Y mi madre, el público selecto, me lo dejaba a mí, porque decía que yo era más meticulosa. Y yo decía a mí, fulanita es muy delicada, es para mí. Menganita es muy delicada, es para ti. Pues empecemos entonces a hablar de usted. Aunque antes me gustaría que me contase una letrota que creo que tiene su familia, sus abuelos, sus abuelas. No sé si usted conoce que en las noches de verano se bañaban en el río. No, eso te lo ha contado a María y la mía no. Nosotros teníamos alberca y nos bañábamos en la alberca. Aquí, este putado más a ver lo que quiere. Que ahora está de obra y está todo manga por hombro, pero ahí está la alberca. ¿Me podrías contar esa otra historia de otra gente que se bañaba en el río? Eso no lo he conocido yo, porque yo no he ido nunca al río a bañar. Yo me bañaba cuando teníamos la alberca, me bañaba la alberca y mi madre, la pobreza, la tomaba aquí. Vente para arriba que hay que coser. Venga, salte ya del agua que hay que coser. Bueno, pues entonces vamos a hablar de usted. ¿Usted, el primer recuerdo que tiene de su infancia, cuál es? Yo qué sé, tengo tanto. Me acuerdo una vez que se ahorcó uno en la punta de arriba de la calle del Tajo y allá que traspuse yo a ver el ahorcado. Otro que se mató, allá que traspuse, vean, yo sabía. Yo, según decía mi madre, según decía mi madre, yo había sido lo más travieso que se conocía. Otra vez que me fui a rebalarme a unas lajas que había aquí y en lugar de rebalarme, como todo el mundo se rebalaba, sentada, yo me rebalé de boca. Cuando llegué a la punta de abajo, que llevaba tanta velocidad, me metí el pincho de una piedra en la cabeza que todavía me duele. La cicatriz cuando va a runto, tiempo o algo va a venir cuando a mí me duele la cicatriz. Y eso fue recién muerto mi padre, que era muy traviesa. Era muy traviesa. Mire usted hasta dónde llegaba. Que mi padre apenas, apenas se lo conocí yo, pero me mandó por churro. Y yo dije que no, y mi padre que sí, y yo que no, y mi padre que sí, y yo que no. Me pegó en el culo y me puso el culo colorado con un tomate y llegué a una señora que era prima de mi madre que vivía frente por frente. Llegué y me levanté el vestidito, le puse el pompi y le dije, a ver, mira lo que me ha hecho de tonto leche. Y antes de ver, persona que yo sería. El tonto leche de mi padre, que fue el que me pegó. Y le dije, mira, me va a ver lo que me ha hecho de tonto leche. Mi madre decía que yo había sido el cormo de traviesa. En cambio, mi hermana le decía, luego tu hermano, le daban la peceta en cuartos y se pasaba el día contando los cuartos y untaba la peceta y luego la desbarazaba y la untaba otra vez. Y yo no, yo no, yo no. Usted ha ido a la escuela. Cuéntenme, ¿qué recuerda usted de la escuela? ¿Cómo era la escuela? Yo decía que todas las maestras la habían tomado conmigo. Venía yo llorando en mi casa. Es que Doña María la ha tomado conmigo. Es que Doña María la ha tomado conmigo. Y decía mi madre, no te creo. Es que tú no dejas nada quieto. Y te tienen que reír los maestros, no tienen más remis. Pero luego después, si había un teatro, yo era de las primeras. O sea, que me reían mucho, pero después me destacaba en otras cosas. ¿A qué edad comenzó usted a ir a la escuela? Pues yo creo que desde que nací. Porque me decía mi madre que la primera vez que fui al colegio era mi abuelo alcalde. Que no tenían derecho a admitirme porque era demasiado chica. Como entonces no había escuela de párvulo, me admitieron en la escuela porque como mi abuelo era alcalde y mi madre viuda, con 27 años viuda, pues casi por lástima me admitieron en la escuela. Pero desde ahí al colegio no tenía. Bien, ¿recuerda usted si en la clase a la que usted iba estaban los niños junto con las niñas o estaban los niños separados? No, no, no. Los niños con las niñas, como usted suele decir. Los niños con las niñas, las niñas con los niños. No. Los niños aparte y las niñas aparte. ¿Cómo era la escuela? ¿Dónde estaba la escuela? La escuela era en cualquier casa particular que fuera un poquito grande, aquellos ya los dedicaban a la escuela. ¿Y el maestro? El maestro estaba lo que había y listo. ¿Qué cosas aprendió usted en la escuela? Pues escasamente las cuatro reglas. ¿Historia? ¿Aprendían historia, por ejemplo? ¿Aprendían...? No, lo poquito que es. Las provincias de España, lo que entonces enseñaban en la escuela. ¿Religión? ¿Se daba en la... ¿Eseñanza religiosa se daba en la escuela? Sí. La religión... Había que saber los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, el yo pecador... ¿Eso se aprendía en la escuela o se aprendía fuera de la escuela? No, eso se aprendía en la escuela. Y casi como el otro que había ido, semi cantando. Muy bien. Cuando usted era pequeña, ¿a qué cosas jugaba? Pues entonces se saltaba, se jugaba al alfilé, eso, porro, arra... ¿El alfiler? ¿Ese juego del alfiler en qué cosita? Un alfiler de cabeza gorda de colores. Una porreta, una cabeza del alfiler para un lado y la parte que pincha para acá. Y ahora, otro alfiler cruzado. Y entonces, esto era arra. Y te ponía uno al alfiler y dices, porro, arra. Porro eran las dos cabezas de los alfileres juntas. Arra, abierto. Porro o arra. Arra. Era el alfiler guardrapeado. ¿Me entiendes? Jugábamos, saltábamos con la soga. Yo que yo recuerdo... ¿Tenían juguetes? ¿Juguetes tenían? Sí, muñecas. Me encantaba desde niña vestirlas. Mis cajas de trapo eran grandes, las cajas de zapatos antiguos. Y yo los recortes de mi madre cosiendo los recogía y hacía trapitos en pequeño. Hacía vestiditos y se los ponía las muñecas. Me encantaban las muñecas. ¿Las muñecas de qué material eran? De cartón. Cuando caían a un cubo de agua de la tía, se desmoronaba. Se les salían mucho las patas, las piernas. Pero nosotros les decíamos patas. Y siempre estaba yo con las piernas de la... Luego, este tío mío que era maestro, me trajo una muñeca, como yo tenía tanta ilusión por la muñeca. Me trajo una muñeca que tenía articulaciones en todas las partes. En los hombros, en los codos, en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos. Amos las muñecas. Sabrá Dios lo que en aquellos tiempos le costó la muñeca a mí. Y yo, como tenía articulaciones, le hirvanaba las manguitas, se las probaba, se las... Yo estaba siempre haciendo el vestidito a las muñecas. No, aparte de las muñecas, saltar. Luego después, ya cuando me casé, me aficioné, como mi marido, salía al campo con esas cacerías. Y tantas cacerías como iba mi marido. ¿Y el resto de niñas? ¿Todas las niñas tenían muñecas? No, todas las niñas. Esta Coralia dice que era la primera muñeca que la tuvo esta que estaba aquí, que ahora es maestra. Que la primera muñeca se la compraron con 14 o 15 años. ¿Y las niñas que no tenían muñecas? Yo no, porque me las fabricaba yo sola. Yo me hacía las muñecas de trapo yo sola. Le hacía la cara, le hacía... ¿Jugaban niños y niñas juntos? No. Mi madre se descomponía de verme en una pandilla de niños, que yo había intervenido, porque no quería ella que me ligaba con los niños. Eso terminantemente es prohibido, ¿eh? Terminantemente. ¿Por qué no podía relacionar? ¿Por qué? Porque los niños, decía mi madre que los niños con los niños y las niñas con las niñas. Después, cuando ya usted tenía más edad y tal, en la adolescencia, empiezan las relaciones con los chicos, las relaciones de noviazgo... Sí. ¿Cómo era eso? Y a mí me han gustado los niños, no cree usted que no, que a mí me han gustado los niños. Yo tenía un primo hermano, hermano de mi marido, y ese empecé yo tonteando con él con 15 o 16 años, no más. Ese lo mataron en la guerra. Lo ocurrió, le entró una bala en la cabeza y... ¿En qué bando estaba combatiendo él? Él estaba de maestro en corte y murió por caza Bermeja o por ahí, no le dio tiempo, casi... Pues en pocos frentes estuvo Pepito. ¿Estuvo combatiendo entonces en el bando republicano o en el otro? No, en el otro. En el otro nacional. Bueno, pues cuénteme, ¿cuántos novios ha tenido usted? Novios he tenido prácticamente, lo que se dice una formalidad de relaciones, mi marido y uno que tuve gallego. Ah, y barrios tres. Pero con barrios casi no me vi, no ve que no lo querían en la casa y casi... Con barrios hablé yo muy poco. Con las relaciones de noviazgo, ¿cómo eran? Es decir, ¿qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer? Por ejemplo, ¿se podía hacer? Hablar con él en la reja, que yo hablaba en la reja, hablar con él en la reja... Señalo para allá porque la reja está ahí. Hablar con él en la reja de noche. Si una reja de hierro, él por fuera y yo por dentro. O salía a dar un paseito a la carretera. Que mi madre me decía, hasta el Portillo Molino. ¿A qué? Hasta donde se ve el pueblo. Ya de ahí para allá no se veía porque ya ahora todos son casas, pero entonces era campo. Y mi madre me decía, hasta el Portillo Molino. Llegábamos hasta el Portillo Molino y después otra vez para dentro. ¿Ustedes podían besarse cuando ya eran novios? Yo no me he besado nunca. Yo iba al matrimonio virgen, completamente, de besos y de todo. Ni siquiera un beso... Ni un beso. ¿Y toda la gente cumplía esas normas a rajatabla o...? No, no, no. Incluso amigas mías las veía yo besarte. La casa en la que usted vivió, desde pequeña, la casa de sus padres, tenía un váter. Sí, cuarto de baño no. ¿Cada cuánto tiempo se aseaba? ¿El aseo...? El aseo en verano diario y el invierno una vez a la semana. En un baño de cinco. El barriño se echaba una poca de agua caliente y fría hasta ponerla en una temperatura agradable. Y luego se metía una en el barriño, se enjabonaba con la esponja todo el cuerpo. Y luego con un barriño, por lo alto, traba el agua por arriba y me salía por ahí. Pero como estaba el barriño... Pero así he visto yo a los ricos, ricos de aquí. Por ejemplo, la familia de la fábrica de Chacina de los Jiménez, que son parientes nuestros, es donde bañaban igual que yo. Porque como yo iba a cocer, lo veía. ¿Y el agua estaba fría o la calentaban? No, no, no. No, agradablemente calía. Cada uno le echaba el agua que quería. La chivelea... La ponía a la temperatura que quería. ¿Cómo la calentaban, el agua? En carbón. ¿Se lavaban las manos antes de comer? Sí. Mi madre decía, lavarse las manos que vamos a comer. ¿Cuántos paredes de zapato tenía usted? Yo tenía... Yo qué sé, yo no quiero decirlo porque vaya a considerarlo como una vanidad. A mí me gustaba llevar zapatos siempre a tono con la ropa. Ajá. Pero normalmente, normalmente, unos zapatos al año se compraba. Para la fiesta de agosto, para la de mayo tampoco. Luego los guardábamos, los zapatos de agosto, los guardábamos para el año siguiente, la fiesta de mayo. Cuando usted era pequeña, en las calles del pueblo había luz eléctrica. Sí. ¿Había farolas con luz eléctrica? Sí. ¿Y esas farolas, había alguien que iba y las... No, no eran farolas, eran un... Yo en algunas pinturas de las que ahora las pongo, era como un triángulo así, una barra recta, completamente recta. Y luego un triángulo, digo, otra barra, un poquito oblicua que sostenía, y como un platillo, y la bombilla colgando desde el platillo. Farolas y eso no había. ¿Se encendían solas? No, había una casita de la luz, que estaba en el Tajo de la Cruz, estaba la casita de la luz, y allí iban a la casita enchufada. Y en verano no tenían barra luz eléctrica. En verano, carburadores, o un candigo, o un faro, o un quinque. En verano, cuando la gente caminaba por el pueblo de noche, ¿cómo se iluminaba? ¿Llevaba el quinque? Pues eso no lo he conocido yo, pero seguramente... Pero yo creo que llevaban el faro. Cuando la distancia era, por ejemplo, mi madre iba a casa de las chachas, ya iban con un faro. Porque no había luz eléctrica, ni en invierno, ni en verano. Pero vamos, eso no lo he conocido yo. Usted me contó antes que su marido y usted eran primos hermanos, y tuvieron que conseguir una especie de permiso del Vaticano. Del Vaticano. Cuénteme eso, en qué consistió. No sé, porque eso lo arregló el cura. El cura se encargó de escribir al Vaticano, hasta que vino el permiso. Yo me tuve que fechar los anillos dos veces, porque los anillos los teníamos fechados, las alianzas con una fecha. Como se tardó tanto tiempo el permiso del Vaticano, pues tuvimos que borrar esa fecha y poner otra. Bien, ¿cómo conoció entonces a su marido? Mi marido no salía de aquí. ¿Era familia? Era familia, era primo hermano. ¿Y eso de noviaarse con un primo, estaba bien visto, mal visto? Mi primo, bueno, a mí no me gustaba, cuando el primo convive mucho, pero mi marido se fue con el abuelo a rondas, de niño. Y entonces ya dejamos de vernos, hasta que fuimos mayores otra vez. Así que mi primo no, bueno, tratarlo así como hermano, no. Así como con esta gente, sí, nos hemos tratado como hermano. ¿Y a su madre le pareció bien que se casase con él? Mucha gracia, digamos, no le hice a mi madre, pero vamos, se lo trago. ¿Con qué edad se casaron? Con 31. ¿Ha tenido hijos? No. ¿Por qué era necesario ese permiso del Vaticano, del Papa, para que se casase? No lo sé, había que pedirlo. Pagó dispensa, mi madre con mi padre, mi hermano con mi cuñada Manola, que era de Carrión de los Céceres. Mi tío Antonio, el padre de mi marido, con mi suegra, y la más grande fue la mía. Mi hermano con Manola, ya ves, primo, segundo. Y tuvieron que pedir dispensa también. ¿Y eso se pagaba una cantidad? Sí, 500 pesos. ¿Eso era...? La mía, yo hablo de la mía. ¿Eso era mucho dinero? Era mucho dinero. ¿Con 500 pesetas qué se podía hacer, por ejemplo? Con 500 pesetas me costó a mí la lámpara de mi dormitorio, que es una araña que... Pues usted, ¿en qué ha trabajado usted? Cociendo. Es lo que me contaba antes, con su madre... Y después, después de su madre dejar eso... Después ya, cuando mi madre ya dejó de costar, dejé de costar yo también, porque la situación cambió. Mi hermano montó una fábrica de chacinas antes de casarse. Mi madre, como se había criado en eso, porque mi abuelo tenía la fábrica de chacinas. O sea, fue una cadena ya. Mi abuelo tenía fábrica de chacinas, luego mi hermano y mi marido también es fabricante de chacinas. ¿Y usted empezó a trabajar también en las fábricas? No, yo no he trabajado en las fábricas, ni en las mías, ni en las de mi marido, ninguna. ¿Entonces se quedó usted al cargo de la casa? Yo tenía criadas y mi madre tenía dos. En la casa tenía dos, una de mi tía y otra de mi madre, de mi abuelo. Aquí en mi casa había dos criadas. Una la pagaba mi madre y otra la madre de esta la pagaba. ¿Usted ha emigrado? Sí. Cuénteme, ¿cuándo se va de España y a dónde? A Alemania. ¿En qué año se va usted a Alemania? No recuerdo el año. Aproximadamente... Sobre el 70. Sobre los años 70, sí. ¿Y por qué? Nada más que me estuve un año. ¿Por qué decide irse? Porque, yo qué sé, mi historia es tan larga. Usted se marcha a Alemania. ¿Con su marido? Con mi marido, los dos trabajábamos los dos. Yo estuve trabajando en la Strau, que es una fábrica de costura, y mi marido en una metalúrgica en Breton. Yo, en Niedring, y mi marido en Breton, en una metalúrgica. ¿Y ustedes se fueron de aquí sabiendo que tenían allí ya trabajo o no tenían trabajo? Que nos fuimos a la voluntad de Dios, a la aventura. ¿Cuánto tardaron en conseguir ese trabajo? Poco tiempo. Un mes o cosas así. ¿Ustedes conocían a alguien ya allí en Alemania? Sí, teníamos los mismos que habían emigrado antes que nosotros. Son los que me llevaban luego a mí y a mi marido a colocarnos. Mi marido dijo que antes que colocarme a mí en una cosa de criada ni de eso, nada. Entonces me coloqué en una casa de costura, que era lo mío. ¿Más gente del pueblo se marchó a...? ¿A Alemania? Se marchó medio pueblo. ¿Y eso? ¿Por qué la gente se iba? Porque se ganaba más que aquí. ¿Eso hasta qué año? ¿Cuándo empezó la gente a volver de aquí al pueblo? Todavía la mayoría no han muerto. Todavía la mayoría andan por ahí. Bueno, pues ustedes estuvieron un año y regresan. Y nos vinimos. ¿Y cuando regresan aquí, qué hacen? Pues mi marido montó una granja ya. Mi madre, pues todo un coda íntima. Entonces no puedo contestar. Mi madre me dio el huerto que le decimos las ganas ahí. Me dio, mi madre, coge el terreno de ahí y que haga tu marido la granja. Entonces mi marido hizo ahí una granja, una pequeña granja. Mil gallinas ya no hacía nada. Mío, dos mil gallinas ya. Y entonces mi marido ya se separó de su familia, montó la granja y ya vivíamos nosotros con lo que ganábamos de la granja. Eso hasta que él ya falleció. Sí, él también falleció. Tuve una muerte penosa. Tuve un cante en el cuello de la vejiga. Muy bien. Si le parece, vamos a detenernos un momento en el periodo de la guerra civil. Bueno, además usted, por la edad que tiene, ha vivido incluso la proclamación de la república. ¿Usted recuerda, qué recuerda de cuando se proclama la república aquí en el pueblo? Cuando se proclamó la república que se volvió la gente loca, se creyó que iban a comer la miel con un cuchara. Y entonces había dos partidos, uno que se decía el republicano y otro. Y después llegando a la guerra no se decían republicanos, se decían los rojos. Los rojos y los nacionales. ¿Usted recuerda del día en el que se proclama la república? Sí. ¿Con 14 de abril? Sí. ¿Qué recuerda usted de ese día? Yo de que bajaron a Benoán y a que iban cabeza le dieron una torta. ¿Cómo fue eso? Te volvió tan loca la gente con la república. Que cuando ganó la república salió una manifestación del pueblo. Y una de aquí del pueblo, una mocita vieja, salió con una bandera y ven cabeza. Y cuando llegó a Benoán, te formó una pelea y le dieron una torta. ¿Qué más cosas recuerda usted de la república, digamos, antes de la guerra? Pues ya no recuerdo yo, yo qué sé. La gente hablaba de política en la calle, no hablaba de política en la calle. No, no se hablaba así. No, no se hablaba así. Como ahora está el plan que hay de política, no. No, no, la república ganó y los republicanos lo mandaban y los nacionalistas, como decía entonces, de bando caído y los republicanos mandando. ¿Recuerda usted elecciones? ¿Tiene un recuerdo de las elecciones? Sí. ¿Tú hubo varias elecciones? Sí. ¿Qué recuerda usted de las elecciones? Yo de que mi madre fue de las que están en las mesas. Mi madre estaba como en norma en la nacional. Estaba mi madre en la mesa. ¿Qué más imágenes tiene usted de aquella época o de las elecciones? ¿Las mujeres empezaron a votar? No sé si usted recuerda a su madre votando. No, eso no. ¿Recuerda usted algún cambio para mejor o para peor en el pueblo durante la república? Se vivieron. La república fue lo que como vulgarmente se dice, de una república. Las fábricas de Chacinas se cerraron muchas. Los ricos se fueron del pueblo. La república no fue una cosa buena para España. Digo, por lo menos para el pueblo no fue. Porque los ricos se fueron. Se fue la gente de Ignacia Durán, la gente de Manuel Román, la gente de Pepe Calle se fue. Todo lo que hacía Carras en el pueblo se fueron a Viviar Ronda. Y esto se quedó desierto. ¿Por qué? Porque los atosigaban mucho. Porque, por ejemplo, si mi madre tenía una asa como la tenía entonces mi madre. Usted comprende que una asa que tendría dos fanegas de tierra, que no tenía más. Yo no sé cuántas tareas será. Pero, y le echaban de alojado 14 o 15. Mi madre, como éramos amigas de la tía de Pedro Rópez, fue una vez y le dijo, pero mira, dile a tu sobrino, que con dos fanegas de tierra, ¿cómo voy a poder yo costar 14 ni 15 obreros? Porque eso, usted dice que eran alojados. ¿Qué, porque a lo mejor el término no lo entiendo? Que los echaban alojados allí. Y a ver, luego tenía que pagar el propietario. No pagaba el ayuntamiento, era el propietario de la tierra. ¿Esas personas trabajaban la tierra o simplemente estaban allí...? No, 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 algo hacían, escardaban, si había una escarda, era escardaban y si había que cegaban, lo que fuera. Pero no podía mi madre sostener un... Esto es un ejemplo que yo le estoy poniendo. Y así me dio, pues... Este cabecilla que usted me comenta, Pedro López... Sí, un gran amigo, un gran amigo nuestro, ¿eh? Una vez, una vez, comienza la guerra civil o ya antes de la guerra civil, era una persona distinta. Mi madre decía que este niño, esto se lo... era disqueredo desde que nació. Pero buena persona, ¿eh? Buenísimo. Y muy amigo nuestro, muy simpático. Él nos ha preparado muchas veces para comedias, para hacer teatro, incluso representamos una, que fue obra suya. Que la escribió en la novela. ¿Sobre qué...? Que se llamaba la novela... A veces ya con memoria cómo se llamaba, se titulaba la novela. Bueno, puede que dentro de un momento me acuerden. ¿Sobre qué...? De emparejarnos a todos. Es decir, el dependiente con la una, el más rico con la otra, en fin, ese fue... Ese era el argumento de la novela. Cuando comienza la guerra, el día que comienza la guerra civil, el 18 de julio del 36, ¿cómo...? ¿Qué estaba usted haciendo cuando se entera de que ha comenzado la guerra? Pues se lo voy a decir. Habíamos terminado el blanqueo. Había hecho yo de marquetería una lámpara. Y estaba sentado en una silla poniéndole los flecos a la lámpara. Los flecos de... La lámpara era de marquetería. Y los flecos eran de algodón. Y llegó una vecina y dijo... Ha ido María Larruía a... María Larruía era una que tenía pescadería aquí. Ha ido a hablar por teléfono. Pues entonces no había teléfono. Las casas eran cortadas las que había teléfono. Y había ido a la central y se encontró que estaban la... Habían cortado los cables del teléfono. Y dieron, pues que ha estallado la guerra, pues que ha estallado y ya está. Eso es lo que yo recuerdo. Y los días posteriores a 18 de julio, ¿ocurrió algo en el pueblo? Pues no, ocurrió. Nosotros nos fuimos al campo. Nos quitamos del medio, nos fuimos al campo. ¿Por qué? ¿Por qué decían ustedes irse al...? Porque mataban un hombre, por menos un pito, y dijimos vamos a quitarnos del medio. Y nos fuimos al pozo. ¿Porque tenían alguna casa ustedes por allí? Teníamos una prima hermana viviendo allí. ¿Ocurrió algo en el pueblo? No. ¿Mataron a alguien? No, no hubo sangre, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo pasaron ustedes entonces fuera del pueblo? Pues unos días mientras se sentaban las cosas. ¿Y entonces volvieron? Y después volvimos. ¿Supo usted de algún acto represivo contra alguien de izquierdas o de derechas antes de que llegasen aquí los nacionales? No, gracias a Dios. ¿Y después cuando los nacionales...? Bueno, no sé si usted, si aquí pues... ¿Se produjo alguna batalla cercana? ¿Hubo combates o hubo tiros en el pueblo durante la guerra? ¿O bombardeos? Sentimos unos tiros una noche que teníamos aquí la Virgen y mi madre tenía tanto, tanto, tanto miedo que la pobre no se atreveñaba a la escalera. Y aquello de los tiros pasó y ya está cuando estaban tirando los santos. La Guardia de Vida disparó al aire porque no mató a nadie. Y seguramente la Guardia de Vida disparó para que los rojos se asustaran cuando estaban tirando los santos. Cuando estaban tirando los santos. Entonces, cuénteme un poco con más detalle eso, qué es lo que ocurrió ahí. Gente del pueblo entró a la iglesia... Y tiraron los santos por los hartos los cantos. Eso es una vez... Los escalones que hay en la plaza. ¿Una vez comenzó la guerra civil o antes de la guerra civil? No, cuando empezó la guerra civil. ¿Y por qué la gente hizo eso? Porque no eran creyentes. Y a la iglesia le hicieron dos puertas y la convirtieron en un mercado. ¿Más cosas que usted recuerde de esa época en el pueblo? ¿Qué otras cosas pasaron? Yo qué sé, como no hubo víctimas, aquí muertes no hubo. Cuando llegaron los nacionales, ¿la gente pensó en huir del pueblo? Sí, huyeron. Huyeron las gitanas puertos. Se han quedado viviendo cada uno en Barcelona, otro en gitanas puertos. ¿Y esa gente que huyó, por qué huyó? Por miedo. A que lo fueran a matar. ¿Ustedes no huyeron? Nos quedamos. El maestro, a este lo mataron la derecha. ¿A un tío suyo? ¿Y a otro tío? Que era maestro. ¿Por qué lo mataron? Pues simplemente por ser de izquierda, porque mi tío era socialista, pero mi tío no había pertenecido a ninguna cosa que... Porque mi tío era una persona de su... Era maestro de la escuela a su casa y de su casa a la escuela. Ahora tirándole la izquierda ahí. ¿Él estaba, digamos, afiliado a...? Seguramente estaría afiliado a algo. A nosotros nos parecía. Esto es que nos parecía a mi madre, pues no a mí, porque yo no tenía nada de reflexionar en aquellos tiempos. Que los cuñados eran muy de izquierda. Y los cuñados se quitaron del medio. Se fueron a México. Y él, yo qué sé, algún antagonismo que tenía o con alguien y lo pagaron con él. Porque él era inofensivo. Él era del colegio a su casa y de su casa al colegio. ¿Quién lo mató? La Falange. Un compañero suyo. Falangista. ¿Un maestro también? Un maestro. De Huelva. Él estaba de maestro en Río Tinto. Y el maestro... Y el otro maestro en Huelva. ¿Lo fusilaron o...? Se supone que sí, porque mi tío vivía en la calle principal de Huelva, de Nerva. Y el ayuntamiento hacía esquina. Con la casa suya. Entonces él estaba en manga de camisa. Y le dijo a los que fueron por él. Le dijo, don Manuel, venimos por usted para que venga el ayuntamiento. Dice, pues esperar de que me ponga la chaqueta. Dice, no, si es nada más un momento. Entonces como era nada más atravesar la calle, se fue en manga de camisa y ya no volvió. Aquel mismo día lo mataron. ¿En su familia hay algún otro caso parecido a este o...? No, porque otro tío que yo tenía de derecha se fue a Argodonales, que allí estaba mandando la derecha. ¿Sabe usted de más muertes ya que no sean de su familia? ¿Una vez están los nacionales aquí o más actos represivos en el pueblo? Ya yo de muertes no recuerdo más. ¿Contra personas, contra mujeres, aunque no los matasen, pero torturas o alguna...? ¿Cosa de ese tipo? Que ellos recuerden... ¿Bombardeos? ¿Aviones que lanzaban...? Sí, bombardeos todos los días. Todos los días. Nosotros teníamos el sótano al lado y había una parte más honda. Y nos íbamos a la parte más honda del sótano para quitarnos del medio. ¿Y todos los días pasaban aviones? ¿Pero las bombas caían en el pueblo o cerca o los aviones pasaban...? ¿Qué va? Mataron una vez a un burro que estaba ahí en la misma fuente. Mataron un burro y otro mataron a la salida. ¿Entonces las bombas caían en el pueblo algunas? Sí, algunas caían en el pueblo. ¿Cuál fue el papel de este hombre que usted me comentaba, de Pedro López, cabecilla del bando republicano? ¿Él, usted sabe si él era...? Es de Migros, se fue. ¿Él era de partido con esta o de otro partido político? Yo no sé a qué clase de partido pertenecía, pero muy de izquierda era. ¿Y qué pasó con él? Se fue. Se fue a Marruecos. ¿Y no sabe usted qué ha pasado con ese hombre...? Dos días de Bolivia y está enterrado aquí. Y después de muerte le hicieron un homenaje también a la casa donde él vivía. Tiene una placa puesta en la puerta. ¿Usted sabe si partidarios del bando republicano cometieron algún acto de represión contra las dos guerras, como fue aquí en Montejaque? Muy dura porque no había de nada. Sobre todo ni café, ni azúcar, casi ni pan. El pan de la ración era malísimo. No. Yo por la vida, ¿eh? Porque yo, gracias a Dios, como mi abuelo tenía el trigo, no teníamos pan blanco. Sí, el razonamiento sí lo recogíamos. Pero nosotros no hemos hecho cola nunca porque en la casa, el huerto, como decía mi padre, mi abuelo, el huerto daba de todo lo que comíamos. ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura? Yo ni buena ni mala, yo qué sé. Es que yo de política no entiendo, francamente. La política a mí no me ha llamado nunca la atención. ¿Y el paso a la democracia, la transición, usted cómo la vivió? No sé si, por ejemplo, ¿tuvo miedo de que se pudiese repetir la guerra civil? Yo no tuve miedo nunca. Lo menos que yo podía pasar, que conmigo se metiera nadie, ni con mi familia. ¿Qué le parece a usted la democracia que tenemos hoy día? Yo qué sé, no estoy preparada para... Y usted que ha vivido muchísimos años, ha visto cambiar el papel de la mujer durante muchas décadas. ¿Qué le parece a usted ese cambio que ha tenido la mujer? No soy muy partidora del cambio que hay la mujer. Yo creo que hay más muertes de la cuenta porque la mujer está saliendo mucho del chistro. Y el hombre es hombre. Es distinto a nosotros. Usted comprenderá que la mujer que vuelve a su casa a las 5 de la mañana y el marido la mata, tú de dónde vienes a las 5. Antes, ¿había también casos de violencia de género? Sí, aquí en Montenegué también los hombres han sido duros en este aspecto porque eso lo trae el pueblo de Lentia de los Moros, seguramente. Porque Montenegué es los primeros que entraron... Aquí hay muchas costumbres árabes. Por ejemplo, el pañuelo por la cabeza, el mantón por la cabeza, todo eso viene de los Moros. Y el hombre sigue siendo un poquito Moro, celoso en el pueblo. Y la mitad de las cosas nos gustan. Ya no, ya no. A la juventud. Entra por todo. Ya para acabar, ¿qué mensaje le gustaría a usted trasladar a la gente joven que vea esta entrevista en el futuro? Yo qué sé yo, el mensaje que daría es que nos respetemos los unos a los otros, lo que Dios dice. Paz a los hombres de buena voluntad. Que nos respetemos los unos a los otros y que no haya violencia, ni muerte, ni crimen, ni nada. Este sería mi mensaje. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted en su vida? Lo más importante y de lo que yo más le doy, gracias a Dios, hoy, por hoy, es mi familia. Porque yo creo que estoy viva gracias a ellos. Porque me están cuidando, no me están cuidando, me están mimando. Que no es lo mismo. Una cosa es criar y otra cosa es mimar. Yo soy una vieja mimada, no una vieja un pendón en una casa. Que yo soy la reina de la casa. ¿Me explico? Háganlo de costa a ustedes. Que si a todos los viejos los trataran como a mí, no había viejos queréndose morir. Si yo me quiero morir, que le pido la muerte, es para no darle que hacer a ellos por el bien que me están haciendo. Me parece que no se merecen que tengan que bregar conmigo mucho tiempo, porque no se lo merecen. Ese es mi mentaje.